Música Música Va subiendo la corriente con chinchón y ataraya La canoa de bereje para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchón y ataraya La canoa de bereje para llegar a la playa Pescado habla con la luna, pescado habla con la playa Pescado nos viene con luna, sonos cuantaraya Pescado habla con la luna, pescado habla con la playa Pescado nos viene con luna, sonos cuantaraya Música Regresan los pescadores, con su carga pa' vender Al puerto de Susamores, donde tiene su querer Regresan los pescadores, con su carga pa' vender Al puerto de Susamores, donde tiene su querer El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa 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 El pescador habla con la playa